Mis queridos amigos, una interesante actividad de cortometrajes se realizó precisamente con la presencia de la Cruz Roja Ecuatoriana. El objetivo central siempre fomentar la atención en temas eminentemente relacionados con la salud. Sí, por supuesto, y más que todo incentivar a los jóvenes, ¿No? Para que sean parte de estos procesos, más aún considerando la temática de los mismos, lo que se da, ¿No? Lo que tenemos hoy en día, no hay cómo ocultarlo, se trata de la problemática de la droga, del embarazo no deseado, también del bullying, del famoso bullying, que no solamente es ahí presencial, sino también puede ser utilizando las redes sociales, entonces, general conciencia, el objetivo de la Cruz Roja, detalles así, nos dio conocer allí a quien tenemos en imágenes. Óscar Ana Luisa, habló en relación al mes de la juventud, póngale cuidado. Muy buenos días, ¿Cómo están? Mi nombre es Óscar Ana Luisa, coordinador del programa de juventud de la Cruz Roja Ecuatoriana de aquí de Santo Domingo de los H. Actividad con colegios e institutos, ¿Qué es lo que es la temática, básicamente, y la participación? Sí, bueno, por el mes de la juventud hemos realizado este, varias actividades, una de estas es el concurso de cortometrajes, juventud maquinando transformación, el cual invitaba a las unidades educativas a que participe con sus estudiantes en crear diferentes videos audiovisuales, proyectando un tema de problemática, una problemática social, si bien es cierto, en este año participamos en tres problemáticas, los cuales son consumo de drogas, embarazos no planificados, y bullying a ciberacoso. ¿Esto durante algún tiempo, la planificación, para que ellos puedan cumplir con este trabajo? Sí, desde el mes de agosto, inicio del mes de agosto, arrancamos con nuestra nuestra agenda del mes de la juventud de la Cruz Roja Ecuatoriana, entonces, desde el mes de agosto, segunda semana del mes de agosto, ya empezó todo el arranque para los niños educativos, para que puedan crear sus 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 cortometrajes. Se dio un mes de un mes para crear estos cortometrajes, para que puedan editarlos, puedan crear a su tiempo el cortometraje, y lo puedan presentar. Recién acabó la finalización de presentación, la semana, hace dos semanas, entonces, ahorita estamos haciendo el acto de premiación de los ganadores de esos cortometrajes que han sido partícipes. ¿Cuántas instituciones educativas participaron y los ganadores, cuáles son ya? Ya, sí, participaron tres unidades educativas y un instituto, entre los cuales, en primer lugar, quedó la unidad educativa Julio Moreno Espinosa, con un video sobre el hablaba acerca del bullying y ciberacoso, en segundo lugar, quedó la unidad educativa Gonzalo Pizarro, con igual, con la temática de bullying y ciberacoso, y en tercer lugar, quedó la unidad educativa Medardo Alfaro, con la temática de embarazos no planificados. Perfecto, entonces, vamos a ver a cada uno de los chicos, ¿No? Por ejemplo, esta es la unidad educativa Julio Moreno Espinosa, quien justamente recibió el premio en esta jornada. Y llamar al frente a la unidad educativa Julio Moreno Espinosa, ya que quedó en primer lugar en la categoría de unidades educativas. Y ahí se procedió a entregar el premio, unidad educativa Julio Moreno Espinosa, el primer lugar, el segundo lugar fue para la unidad educativa Gonzalo Pizarro. Y llamar al frente al segundo lugar, en este caso, a la unidad educativa Gonzalo Pizarro. Felicitaciones a estas instituciones. Unidad educativa Medardo Alfaro. Y la unidad educativa Medardo Alfaro, ganadores del tercer lugar, en buena hora. ¿Qué nos dijeron quienes forman parte de estas instituciones? Una de ellas, la rectora de la unidad educativa Medardo Alfaro, me parece. Perdón, muy buenos días, mi nombre es Ana de Lucio López Guamán, soy rectora de la prestigiosa unidad educativa Gonzalo Pizarro. En el proyecto estamos trabajando a cargo la magister Cristina Hernández, con tres estudiantes del décimo año. Tres estudiantes en total. ¿Cuánto es la temática que abordar? Nosotros hablamos de un tema muy conocido en la sociedad y sobre todo en las unidades educativas, como es el bullying. ¿Cree usted que este tipo de proyectos sirvan para que los chicos conocen desde otra perspectiva o manejen desde otra perspectiva estos problemas que vienen frente a la universidad? Claro que sí. Nosotros el año pasado ya estuvimos en este concurso y fuimos los que tuvimos el primer lugar con la bendición de Dios, con el trabajo y el esfuerzo, tanto de nuestros maestros como de nuestros niños. Es por eso que seguimos felicitando a la Cruz Roja con este tema tan importante para los estudiantes, porque es verdad, esto sí se da en las instituciones educativas y como autoridades y maestros que somos, pues, debemos controlar para que estos temas no afecten a nuestros estudiantes. Bueno, vamos a escuchar también a doña Alison Vera de Julio Moreno Espinosa, una Barbie esta niña, qué bonita. Fue una muy buena oportunidad para poder dejar en alto y bien parado el nombre de nuestro colegio. Gracias. Son temas muy interesantes que realmente nos dieron mucho para extendernos, entonces, como ya vieron en los cortometrajes que realizamos, se pudo hablar de los temas abarcando muchas otras temáticas también, y fueron temas que considero yo deberían hablarse más. Ya, los temas que fueron, por ejemplo, el bullying o ciberacoso, el embarazo no deseado, y la prevención contra el consumo de drogas. Participación ahí activa, ¿no? Instituciones educativas a nivel superior, también Juan Reyes, Instituto Sáchila, vamos con lo manifestado. Mi nombre es Juan Diego Rodríguez. ¿Eres estudiante de él? Estudiante de Instituto Sáchila, carrera de gastronomía. Bueno, en la elaboración de este proyecto hicimos primero un plano sobre la temática, seguido de eso, elaboramos toda la estructura, y viene el problema que se generaliza en todo el ámbito de un embarazo no planificado, y todos los problemas que conllevan. Hicimos toda la planificación del video, contando una historia de una persona que tiene un, tiene este problema. A raíz de eso intenta superar, intenta dejar todo su pasado atrás, se podría decir, y se desarrolla una escena mucho más compleja. David Valladares, también parte de la Casa de la Cultura, dio su punto de vista. David Valladares, representante de la Casa de la Cultura. ¿Qué dijo David Valladares? Definitivamente he quedado muy satisfecho al ver la creatividad de los jóvenes, y que esto sea apenas un inicio. Ustedes tienen mucho talento. Es importante el que eventos como estos se repliquen, no solo aquí en Santo Domingo, sino en todo el Ecuador, ya que el arte es sinónimo de desarrollo en los países. La más sincera felicitación para todos ustedes, sigan creando, sigan. Hay que destacar que la institución también recibió, pues, ¿no? Su reconocimiento, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta que la temática era no solamente para las unidades educativas, en este caso, ¿no? Sino también para las superiores, como tomamos en cuenta allí, el reconocimiento. La iniciativa en sí, muy buena, y más que todo temas de actualidad, licenciado, ahí está, ¿no? Lo que es el bullying, ¿qué más? El embarazo no deseado, y otras, otras, claro, sustancias sujetas a fiscalización. Hay que evitar en todo tipo de situaciones el bullying, incluso el bullying periodístico. Claro, claro. Eso hay que dejar de lado. Sálgase del grupo si es que lo empiezan a. Claro, sí, 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 sálgase del grupo, no queda otra. Claro, que lo empiezan a hacer un ciberacoso con que sí que no, tráiganme, contrastenme la fuente y esas vainas, ¿no? Las noticias más destacadas. En las voces de los protagonistas. Periodismo con responsabilidad. Porque estamos en el lugar de los hechos. Toda la información que usted desea saber está aquí en La Mega, noventa y dos punto nueve FM, radio y televisión.